Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Si quieres saber lo que el karma y el destino tienen para ti, uno de los referentes principales es tu fecha de nacimiento. Así que hoy te daremos a conocer la manera en que puedes descubrirlo de acuerdo a la numerología. El número del karma indica lo que se le acredita a una persona en este camino y no lo que debe hacer. Este número sitúa a la persona en cierto grado de evolución. Ejemplo, si tienes un karma 3, es como si estuvieras en tercer grado, sabes todo lo que te afecta hasta segundo y deberás transitar todo el año para aprobar tercero. Debes tener en cuenta que los niveles de los números van del 1 al 9. Por ejemplo, si de una persona que nació un 28 de noviembre de 1968, para calcular tu karma necesitas sumar todos los dígitos de la fecha, incluyendo el número de mes, y los reducimos a un solo dígito. Cuando se trata de los números 11 y 22,28,11,1968,DOS,8,11,1968,10,11,241,11,618,9, la persona tiene... No debes temer al fracaso, ya que podrías dejar pasar muchas oportunidades por esa razón. Eres una persona individualista con una visión de mundo muy amplia, solo necesitas tener más confianza en ti y en tus capacidades. Karma Las personas con este tipo de karma presentan diversas dualidades de personalidad con las que tienen que lidiar la mayoría del tiempo. Sus relaciones personales suelen ser conflictivas, por lo que deberá aprender a mantener la calma antes de actuar sin analizar las situaciones que se le presenten por más complicadas que ésta resulten. Unsp las personas con una imaginación sumamente desarrollada y con la capacidad nata de comunicar, tienes la tendencia a estudiar temas diversos ya que tu capacidad analítica es muy amplia. Las ciencias de comunicación, salud y publicidad son áreas afines a tu personalidad. Personas que deben tener mucho cuidado con los detalles en sus actitudes. Tienden a decir cosas que no sienten solo por impulso. La constancia y organización serán claves para que te desarrolles de la mejor manera y alcances la plenitud que tanto buscas. Su meta es aprender a ser prácticos, objetivos, dignos de confianza, es el número que destaca el trabajo remunerado y concreto. Son excelentes como arquitectos, productores, ganaderos o agropecuarios, diseñadores de indumentaria, dibujantes, decoradores de interiores, técnicos mecánicos y comerciantes. Personas versátiles y muy entusiastas, siempre en la búsqueda de cosas nuevas. Puede ser fácilmente en los excesos, así que deberán aprender a equilibrar sus emociones con sus acciones para evitar tomar decisiones que podrían afectar su vida en el futuro. Posees una gran capacidad de entrega y asume responsabilidades con agrado, lo que te califica como una persona digna de fiar. Posee una inteligencia nata la cual le ayuda a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, necesitas tener más confianza en ti misma e incorporar tus conocimientos a todas tus acciones. Necesitas aprender a estar sola sin sentirte abandonada, debes explorar más a profundidad tu espiritualidad. Esto te ayudará a crecer como persona, karma 8, liderazgo, tu meta en la vida es lograr un equilibrio entre el universo de los logros materiales y el esfuerzo por conseguir enriquecimiento interior. Estas personas se desempeñan hábilmente en negocios inmobiliarios, labores de gobierno, ámbitos judiciales, y pueden ser banqueros, deportistas, agentes financieros, cirujanos, son líderes exitosos naturales, portadores de una gran energía positiva. Karma 9, universalismo, posees una fuerza especial. Estás destinado a dar lo mejor de ti a todas las personas que te rodean vida a los demás. Estás destinado a ser el gran maestro de todos, un hermano espiritual universal. En menor escala, también puede cumplir sus objetivos ocupado un lugar en tareas altruistas que van desde lo familiar, lo comunitario hasta lo gubernamental. Son seres de carácter fuerte, deben hacer foco en la permanente superación o les ganará la angustia. Estas personas van descubriendo su camino mientras avanzan ya que les lleva cierto tiempo encontrarse a sí mismos y ver claramente cuál es su misión en este mundo. Karma 11, maestro, debes manejarte utilizando la intuición y su propia percepción, está llamado a esparcir conocimiento. Es una persona muy audaz en temas filosóficos sobre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Se pueden reconocer en ellos los conocimientos que traen de vidas interiores. Karma 22, trascendencia, persona que inspira respeto y admiración, se destaca por lo elevado de sus logros y la profundidad de sus objetivos. Generalmente, supera algún tipo de limitación física o cognitiva que lo hace elevarse aún más. Su legado lo convierte en un ser que trasciende las fronteras, primero desde lo material y luego desde lo social. Extractos del libro, numerología, para saber quién sos, a dónde vas y de dónde venís, editorial Atlántida, 2017, de Pity Asad, numerología, karma, fecha de nacimiento, destino, personalidad, vida, predicciones.